¿Qué es la ordenanza de los prófugos? Y una vez que estemos por lo menos avanzados en esa negociación, se iniciará un proceso licitatorio para adquirir la solución de software necesaria para poner en funcionamiento el sistema. Un sistema que permite no solamente reconocer personas prófugas de la justicia contando con las bases de información que necesitamos, por supuesto, sino que además también permite la identificación de una persona concreta que se encuentre en algún segmento de video determinado cometiendo algún acto ilícito, algún delito, o incluso alguna violación de una restricción perimetral, o también permite identificar personas buscadas, chicos buscados, abuelos perdidos, que lamentablemente en una ciudad tan grande y compleja como Mar del Plata, son casos que vivimos todas las semanas. La preocupación de algunos sectores de la comunidad es el cruce de los datos, la identidad de las personas, ¿cómo se va a acceder a esa información? Lo que prevé el proyecto que terminó siendo sancionado es que toda la información biométrica de las personas que capten el sistema, que no sirvan para realizar un match, o sea, que no sirvan para realizar un reconocimiento con personas prófugas o personas buscadas, tiene que ser inmediatamente descartada, que esa información no se puede, digamos, almacenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!